¡Hola a todos! Soy DemasisBasket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Amigos y amigas, ya tenemos los resultados de las pruebas que le hicieron a Donovan Mitchell. Ya sabéis que en ese último partido, no el de esta última noche, sino el anterior, tuvo que abandonar por esa lesión que había sufrido en esa zona, pues las pruebas no revelaron ningún daño estructural, por lo que se descarta algo de gravedad, pero sí que se va a perder algunos próximos partidos, como el de esta última madrugada, que no pudo jugar, no pudo ayudar a sus compañeros para evitar la derrota contra Los Ángeles Lakers. Un partido que se fue a la prórroga, un partido emocionante y un partido que podría haberlo sido un poco más si no hubiesen tantas bajas. No estaba LeBron, Anthony Davis, Donovan Mitchell, Mike Conley, Rudy Goubert, etc. Quien sí que estuvo fue el base alemán de Los Ángeles Lakers, Denison Suter, 25 puntos y clave para forzar ese tiempo extra. Una prórroga donde el equipo de los Lakers fueron bastante superiores. Destacar los 27 puntos, 8 rebotes de Ande Dramon, los 25 puntos de Kentay, Buscalwell Pop, que a la finalización del partido también nos dio un susto ahí, después de anotar una entrada. No tuvo la mejor caída posible, se estaba doliendo de la zona, pero parece ser que va a quedar únicamente en un susto. Y ojo porque Lakers a día de hoy siguen quintos en la conferencia oeste van aguantando bien esos golpes sin LeBron James ni Anthony Davis y están a la espera de un regreso que parece ser inminente de la ceja más famosa de la NBA. Hay especulación que Anthony Davis podría volver el 22 de abril contra Dallas Baberich. Tendremos que estar muy atentos, pero la cosa ya se va calentando. Y en este mismo partido vimos a LeBron James que está muy impaciente recuperándose, haciendo ejercicios de recuperación ahí en pleno partido, apartadito para mejorar esa zona, para fortalecer la zona del tobillo. LeBron James reconoció a través de sus historias de Instagram que está muy impaciente y que quiere volver ya de ya. Hablando de puntos, David Booker en la derrota por 26 puntos contra San Antonio Spurs. Una derrota sorprendente porque San Antonio no pudo contar con su jugador franquicia. No estaba Demar de Boussan. Aquí tenemos que aplaudir el esfuerzo colectivo del equipo de Greg Popovich, pues en ese encuentro David Booker se convirtió en el quinto jugador más joven de toda la historia en alcanzar los 9.000 puntos notados. Nos entra a formar parte de un club muy selecto donde encontramos a LeBron James, Kevin Durant, Carmelo Anthony y Kobe Bryant, eh, madre mía, la joven estrella de Phoenix Suns, en qué club más privilegiado se ha metido. Hablando de grandes nombres, tenemos que hablar de uno que ya es legendario, Stephen Curry. Antes de todo eso, hay gente que dice que Stephen Curry ya es el mejor base de toda la historia. A ver, bueno, sí, pueden haber argumentos y tal, pero yo sinceramente seguiría poniendo a Magic Johnson. ¿A quién pones tú? Stephen Curry, Magic Johnson, mi respuesta a Magic Johnson, pero me gustaría ver por aquí abajo en la sección de comentarios qué opináis todos vosotros en la derrota contra Boston Celtics. Stephen Curry lo vuelve a hacer en la próxima clasificación para el MVP. Michael C. Wright, espero que lo pongas en una posición más bonita, eh. Un poco más de respeto para este jugador. 47 puntos y 11 triples. Notando triples ahí, un 3 más 1 con su mano zurda, con la mano no predominante. Notando triples imposibles, parecía ser que el solito te iba a ganar el partido, pero lamentablemente se quedó un poco corto. Stephen Curry asuma 20 partidos de 10 o más triples, 5 de ellos en esta campaña. Y para poner un poco de contexto para que entendáis la grandeza de este dato, el segundo jugador de toda la historia que tiene más partidos de 10 o más triples es Clay Thompson con únicamente, entre comillas, 5 partidos. Y ves luego los 20 de Stephen Curry y no te entra en la cabeza. Más cosas sobre Stephen Curry, es el tercer jugador de toda la historia de 33 o más años de edad en firmar 4 partidos de 40 o más puntos en un mismo mes. Los otros 2 jugadores que consiguieron también eso fueron Kobe Bryant y Michael Jordan. Nadie más información de ESPN. Más datos, escuchad bien todo esto que viene, porque lo tenéis que ir procesando poco a poco, porque es una auténtica bestialidad. Stephen Curry se convirtió en el segundo jugador de toda la historia de Golden State Warriors en firmar 10 partidos seguidos con 30 o más puntos. ¿El primero quién fue? Pues el grandísimo Will Chamberlain, que ya estáis viendo en esta foto, la animalada, las salvajadas que hacía el mítico Will. Ten únicamente 429 partidos, anotando más de 17.000 puntos y un promedio de 41,5 puntos por partido. Es que, no sé, Will Chamberlain no era humano, era de otro planeta. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Stephen Curry en esta semana ha anotado 36 triples. Eso significa que ha anotado más triples en esta semana que Orlando Magic en su totalidad, que Washington Wizards, Sacramento Kings y los New Orleans Pelicans. Y seguimos porque Stephen Curry igual al récord de Kobe Bryant de más partidos consecutivos, anotando 30 o más puntos con 33 años o más de edad. Y finalmente, sobre Stephen Curry, es el jugador de 33 años o más de edad que ha anotado más puntos en un periodo de 10 partidos consecutivos. Y lo estáis viendo por aquí, superando a Bernard King. Si no os ha quedado claro, volved atrás al vídeo y volved a analizar los datos, porque son sorprendentes. Pero Stephen Curry no ha sido el único gran protagonista de este partido. Tenemos por ahí a un Jason Tatum que terminó con 44 puntos y un 64% de acierto. Fue un hombre clave, al igual que fue clave Kemba Walker con ese último triple, Marcus Smart también con ese último triple. Y clave a nivel negativo, que afectó bastante a Golden State, fueron esos dos últimos tiros libres fallados por Bazemore, o esa entrada fallada por Draymond Green. Y eso hizo cambiar el rumbo del partido. Una última acción a destacar. Juan Toscano Anderson, el jugador mexicano, dándole absolutamente todo. Ahí buscando el balón. Si se tiene que romper la cabeza, lo va a hacer. Al final nos dio un susto importante, pudo salir por su propio pie, pero hubieron ahí unos momentos de tensión no muy agradables. Draymond Green ya lo dijo, esperemos que se recupere, esperemos que esté con nosotros, porque es un hombre importante. Y esa dureza nos viene muy, pero que muy bien destacar también el estreno de Javari Parker, la nueva incorporación de Boston Celtics. 11 puntos. ¿Cuál es el plan de Brad Stevens con este hombre que fue elegido en la segunda posición del draft del 2014? Pues utilizarlo como a la pivot e incluso como pivot en esos quintetos de small ball. Boston Celtics empieza a subir. Ya son seis victorias consecutivas. Miami Heat, el actual campeón de la conferencia a oeste, sigue cayendo y cayendo tres derrotas consecutivas. Jimmy Butler está enfadado. Jimmy Butler fue crítico con su equipo, con la defensa, con la actitud. Y añadió lo siguiente. Quiero que Bama de Bayo ataque el aro. Nadie puede frenarlo. O le hacen falta o va a machacar en la cara de los rivales. Tiene que jugar un bully ball, ¿no? Es decir, un baloncesto ahí de abusón. A mí me gusta el baloncesto de abusón. Es información vía Aira Windermann. Pues Miami Heat últimamente está perdiendo, pero quien últimamente no pierde es Washington Wizards. Cuatro victorias seguidas. Esta última contra los Detroit Pistons. Ojo porque Russell Westbrook vuelve a firmar otro triple doble. Y Bradley Bill con 37 puntos. Ya fue demasiado para unos Pistons que siguen ahí un poquito perdido. Russell Westbrook consigue su triple doble número 25 en esta campaña. Y ya es su cuarta temporada en la que consigue al menos 25 triples dobles. Teniendo así el récord histórico. Y hablando de récord histórico. Westbrook está únicamente 10 triples dobles de igualar ese récord que hace años, años atrás. La gente lo veía como... Era imposible. La gente ni se le pasaba por la cabeza que un jugador podría llegar a igualar los 181 triples dobles de Oscar Robertson. Lo veíamos en plan, eso va a ser imposible. Eso es que nadie, ¿no? No puede ser. Pues Westbrook ya está a únicamente 10. Completamente espectacular. La parte negativa de Washington Wizards es que Rui Hachimura tuvo que abandonar el partido por culpa de unos dolores en la rodilla. Chicago Bulls están obligados a ganar siempre y cuando quieran jugar ese torneo play-in. Tienen que ganar sí o sí. Teniendo en cuenta que por ahí abajo están llegando los Washington Wizards con un sprint bastante considerable. Y lo estáis viendo en esta foto. La igualdad que tenemos en esas últimas posiciones para acceder al torneo que te puede dar una plaza de play-off. Sin Zach Labin pero con 25 puntos de Nikola Vucevic los Chicago Bulls ganan a Cleveland Cavaliers. Y al fin ponen fin a esa racha negativa de 5 derrotas consecutivas. Destacar de ese blanquillo los 16 puntos de Lauri Markkinen que ahora hablaremos de él. Pero antes vamos con ese último encuentro. Memphis Grizzly sorprende y gana los 1.000 Wookiee Bucks de Antetokounmpo con 26 puntos y 7 triples de Wayson Allen o los 21 puntos de Dylan Brooks. Y ahora sí ha llegado el turno de hablar del jugador finlandés de Chicago Bulls que yo dije y sigo manteniendo que algún año podría estar en esa conversación para el All-Star. Y si algún año entra como All-Star no me sorprendería. Aunque visto lo visto pues ahora mismo es un poco impensable, ¿no? Imaginar ese escenario, varios ejecutivos y scouters de la NBA anticipan que San Antonio Spurs hará una oferta fuerte por Lauri Markkinen este verano. Información vía Bleacher Report. Atención también ya que estamos con el mercado a Joe Johnson. No únicamente los Bucks estarían interesados en este joven veterano de la NBA sino que también se sumarían a la fiesta, a esa lucha, los Clippers, Nets, Utah Jazz y Los Ángeles Lakers. Según SQB, estos equipos estarían interesados en la adquisición de Joe Johnson después de lo que vieron en esos partidos que jugó con la selección de Estados Unidos en los partidos clasificatorios con unos promedios de 11 puntos, 9 rebotes y 6,5 asistencias. Y antes de cerrar el vídeo quiero que todos me respondáis a esta pregunta. La tenéis que responder, le tenéis que dar un buen like al vídeo y si llegamos, vamos a poner, vamos a poner, ¿qué? 5.000 likes, llegamos a 5.500 likes, yo también mañana daré mi respuesta. Quiero que me digáis el mejor jugador de toda la historia, posición por posición, es decir, el mejor base de la historia, mejor escolta, alero, a la pivot y pivot. Os leo ya a todos aquí. Bueno cracks, hasta aquí el vídeo de hoy del vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Alexandro López, para Arnau y Carlas, Pocky Leiter, Patri, Cairo, Germán 23, Michael y Juanillo. Un abrazo y nos vemos muy pronto. Gracias.